Pero vas a la Argentina y es un matadero. Claro, capaz que tenés un plantel más de 20, 22 jugadores y van a la cancha 11. Eso es lo que vos querés decir, ¿o no? Claro, mirá, a nosotros el año pasado éramos 13 jugadores mayores de 18 años. 13 jugadores. Y bueno, acá en Italia hay una regla en Serie D y en Echelenza, que tienen que jugar menores de, no sé, 19 años. Entonces muchos planteles tienen jugadores jóvenes por eso. Y bueno, nada, por tal motivo también los planteles son más cortos. Quizás los chicos de acá no están tan preparados como los de Argentina. Pero lógicamente han tenido la formación que nosotros tenemos. Eso lo hablamos con los demás chicos argentinos. Y la formación que tienen ellos no se compara con la que tenemos nosotros. Claro, sí. Pero la formación que se vive en Argentina no, me parece que no está en otra parte del mundo. O es mínima que eso es para destacar de empezar de infantil y vas creciendo año tras año. ¿Sos de ver fútbol? ¿Te gusta, además obviamente de jugarlo, te gusta ver fútbol? No sé si estos últimos días estuviste viviendo la Champions o ves alguna liga. O me imagino que la italiana la tenés que ver. Tío, la verdad me carga mucho porque yo trato de no mirar. Yo te cuento, estoy tratando, estoy haciendo el curso de técnico. A su vez también soy periodista deportivo, pero no me puedo poner a mirar. No me puedo terminar un partido. Quizás te miro, he sido de mirar equipos en particular. Por ejemplo, me acuerdo donde daba Boca cuando jugaba Riquero en la Copa Libertadores. Me acuerdo de mirar Vélez, el de Silva, el Burrito Martínez, Maxi Morales, David Ramírez. Equipos puntuales. Sí, pero ya te digo, también quedas muy atrás en el tiempo. Ahora no soy de mi tanto. Quizás también porque ya con tantos años jugando y todo, uno se va cansando y quiere liberar la mente. Igual es habitual que un jugador esté cansado y no quiera ver fútbol. Cuando está en su casa capaz que quiere bajar o hacer otra cosa para no estar pendiente. Es habitual que un jugador no quiera ver los partidos. Sí, sí, puede ser. Quizás los pequeños momentos, igual van las personas, quizás. Los pequeños momentos, no tengo libres. Ni se me ocurre por la cabeza mirar un partido de fútbol. A mí. Pero así como te digo esto, vos me decís, vamos a la cancha, vamos a la cancha. Claro, sí. Vamos a ver Ballester Muñiz, vamos a ver Ballester Muñiz. Igual, sí. También es diferente verlo en la tele que hay que ir en la cancha. En la cancha sentís otra cosa que verlo en la televisión. Es totalmente distinto. Sí, sí, es totalmente distinto. Tiene sus ventajas y sus ventajas. Claro. Pero es totalmente distinto. Y cuando termina de jugar al fútbol, ¿vas a ser técnico o te vas a ir más para el periodismo? ¿Qué es lo que más te llama la atención o ambas? Bueno, tengo varios. La idea mía es tratar de crecer en la profesión de técnico. Es lo que me gustaría a mí. Además por el hecho de que, bueno, como te decía, mi papá tiene la escuela de fútbol y ya estuve bastante tiempo ayudándolo, trabajando ahí. Entonces es como que me gustaría. Me gustaría seguir un tiempo, no sé, el día que deje de jugar. Si bien en los pequeños momentos que vuelvo, trato de estar ahí porque es algo que verdaderamente me apasiona, me gustaría una vez que termine de jugar, bueno, empezar con eso y lógicamente tratar de ir creciendo, abriéndose caminos. Y en relación al periodismo deportivo, en su momento era algo que era una lección que no tenía bien clara, que quería hacer, que quería estudiar y demás, y me incliné por eso. Pero quizá no por tanto la tele, la radio, que es lo que todos ven y aspiran a llegar. A mí me gustaba más el hecho de escribir crónicas de partidos y esas cosas, digamos, todo lo que sea periodismo gráfico. Que quizá me pasó a compartir con chicos, que lo que yo no había hecho, o sea, hacer radio, hacer teles, hacer musos. La verdad a mí era una cosa que me hacía porque me gustaba escribir y me gustaban los deportes. Pero hoy no, hoy en día no tengo tanto como una prioridad. De hecho también me gustaría estudiar un poco de kinesiología, formirme un poco en diferentes ámbitos. Y después voy a mostrar las elecciones que sean mejores. Buenísimo. Es el que te agradezco por estos minutos y para conocer tu actualidad. Así que seguramente vamos a estar en comunicación para seguir charlando, para ver cómo siguen tus próximos años y cómo sigue ahí todo en Italia. De mi parte te agradezco este tiempo, ya son las 12 de la noche en Italia, así que te agradezco. No sé si vos querés cerrar con algún mensaje final, si querés mandar algún saludo. Dale, dale, dale. Aprovecho para agradecerte en primer lugar por el espacio, por el tiempo. La verdad que me entretuve mucho, estuvo muy buena la nota. Al menos lo sentí yo, no sé qué dirá la gente. Estuvo buena, estuvo buena la charla. Y bueno, aprovecho para mandarles saludos, como te decía, a toda mi familia, que ya hace un mes que estoy de vuelta acá, pero el tiempo que tengo con ellos es poco. Y bueno, en particular a mi mamá, que ayer tuvimos una conversación un poco levada. Todavía no le pedí disculpas, así que aprovecho y la saludo por acá y seguramente me va a perdonar. Buenísimo. Es el que estamos en comunicación y lo mejor para ahora, para el set de septiembre, cuando empiece el campeonato, y vamos a estar atentos y en comunicación para seguir charlando seguramente en alguna otra oportunidad. Buenas noches para allá, para Italia. Dale, buenas noches, Pedro. Chau, chau. Vale, hasta luego. Así pasaba Ezequiel Messina, jugador del ENA de fútbol italiano. Firmas comerciales. Ezequiel Messina, jugador del ENA de fútbol italiano, jugador del ENA de fútbol italiano.